Casos y cosas Se vuelven a juntar pa' picoteo los R-Way Crazy Design le pide cacao a la Berro Cars Anuel celebra Baby Shower de la hija que viene por ahí Rumores de separación entre Harry y Meghan, diablo, Dios mío Y el caso es Dylan Baby y Masha, ¿verdad o sonido? Mis amores pasen por Patreon a dejármelo mío que cuando esté en Crisma No diré nada, pero habrá señales Hay un pleito de marido y mujer, nadie se debe meter Después que se dijeron de to' que la suegra se metió Que hasta le dieron su toquetazo a Lisa Machado El señor Crazy Design le está pidiendo cacao a la Berro Cars Parece que el moreno quiere salir en las fotos navideñas con pijama Y agarró pa' el edificio rojo a decir que quiere a su mujer Uno no tape, esto es relajo ¿Tú te pusiste celoso con lo de Sandra? En el momento, sí, pero después yo lo hice ya pa' joder ¿No jodé a quién? Pero estamos hablando de Sandra De Sandra, ahora, la pregunta es No, no, pero él como hombre está en su derecho también Al margen, vamos a separar el comportamiento de esposo y de padre de familia Porque esa relación la van a tener ustedes la vida entera Como mujer, ¿te gusta, Sandra? Claro ¿Y tú estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer pa' tener tu mujer otra vez? Si se hace de ambas partes, sí Ah, aquí vamos de nuevo ¿Tú entiendes que de su parte también hubo errores y desidia para que la relación terminara? Mira que lo que pasa, lo único que ha pasado en nuestra relación es que la farándula ha consumido Ha consumido nuestra relación Pero este tigre está loco Ahora, la culpa es de la farándula, coño ¿Qué timbales tiene ese moreno? Locura Dios mío, ¿qué es esto? La cosa es que lo malo no es que Crazy esté pidiendo volver con la Verrocarr Lo peor es que ella caiga en ese gancho otra vez Al menos eso cree mi amiguis Amelia Guarden este corte Sí, por favor No hoy, no mañana, no pasado Crazy y Sandra Verrocarr regresan Pero, guau, pero La Verrocarr es por ahora, por el momento, no sabemos mañana Le respondió Amelia, que ella también va a volver con su gallero ¡Ay, mi madre! Ellas son amiguis y se entienden Las dos tan claras que mueren ahí con su respectivo macho Casos y cosas Una pareja que contra todo pronóstico celebra siete años juntos Es la de La Yapor con su cuarto bate, Edwin Encarnación Mi amor, es el equilibrio El quitarse quitadita de la calle trae sus frutos ¡Claro que sí! Todavía recuerdo los shows de ella con Karolin ¿Por qué tú dañas el momento? Casos y cosas Y ya que mencionamos a Edwin Encarnación, Wasson habló de él Porque Wasson es cantante, politólogo, farandulero y cronista deportivo Los toros deben tener un Edwin Encarnación en su equipo de trabajo Sea adentro o fuera del terreno como gerente Edwin es loco con su pueblo Y es un tipo serio que podría ayudar mucho Hashtag Wasson pensando ¡Oh, qué interesante! ¿En serio? No Atención los toros, si quieren salir de ese sótano Tómenle la palabra a Wasson Quizás la pegan Casos y cosas Seguimos en pelota, pero ahora nos vamos a grande liga El B-Papi, Davi Ortiz, se acaba de convertir en uno de los dueños de los Botton Rezo Aunque esta vaina no es oficial Se dice por los pasillos que el ex pelotero y Salón de la Fama Dio unos cuartos largos por par de acciones De todo un sonido, de toda una vuelta Ustedes no se jaltan eso El tigre está sólido como Van Inter Bueno, sólido de verdad Con razón, esas mujeres se viven matando por él ¡Tira el guay! Casos y cosas ¡Ay, vieron qué pegaditos posaron la MVP y el DJ Stammy! Yo no sabía que esos dos eran tan pana Me di cuenta que se hablaban Cuando ella lo aconsejó que abriera un OnlyFans Porque él tenía más paquete que Aeropá Ella está soltera Y él no está con la Rose Así que le pueden dar para allá sin culpa, ¿eh? Si es que no lo están haciendo ya Casos y cosas Vamos a hablar de cirugía ahora Reapareció Penny La eterna novia de Franklin Mirabars Parece que cogió los cuartos del bicocho Y fue a hacerse la nariz Entonces, ¿así tú quieres que nos quedemos callados? ¿Quién te mandó a ti a hacerte esa nariz? Yo Ay, Dios mío Puta, me moraste No tenemos boda, pero tenemos nariz Casos y cosas Alguien me sabe decir si Dillon Baby está preso Ya, o el asunto con Masha fue un sonido No sé Vamos por parte como ya que el detripador en redes Se fue viral un video de Masha, la menor Dándolo todo en una discoteca con el urbano Crazy K Parece que este juego se dio a más Porque Crazy K dijo que esa mujer es de él Ella es bella Yo no lo quería decir, pero Masha es mujer Espérate, Caro Él acaba de revelar que Masha es mujer de él Y de todo Esa es la novia tuya que tú no querías mencionar No, diga la novia mía, pero yo y Masha tenemos una conexión psicópata Esto se va a poner feo Y le creo que la conexión fue psicópata Tan psicópata Que vino el otro loco de Dillon Baby Se llenó de odio Y supuestamente le entró a Masha ¡Pero coño! ¿Qué país del diablo es este? Todavía se está investigando Si fue un experimento social O un sonido de esos Que a él le gusta Pero nada más por sopecha Yo lo trancaría Gente, todo el mundo amaneció en contra mía Sin saber lo sucedido ¿Me entienden? Ya, ustedes Me tienen como la peor persona Sin saber Sin saber la realidad Ese soy yo que está ahí Ese no soy yo Yo tengo mucho que no veo a Masha Yo tengo una orden de alejamiento contra Masha Yo hace mucho que no sé de Masha Yo tengo mi novia No entiendo nada La muchachita está golpeada La May no quiere mover mucho esa tecla Para que con Annie No se la vuelva a quitar En fin Un pleito donde todos deberían estar presos Digo yo Casos y cosas Por cierto ¿Cuándo le abollaron un ojo a Yailin? Que no nos enteramos ¿Qué son las ojeras? Eso es el abollón de ojos que me dieron Que no se me ha quitado la marca Dios mío ¿Por qué? La cosa es que parece reciente Porque no es verdad que ese abollón Esté ahí desde los tiempos de Tecachi Así no ¿Quién le apagaría un ojo? ¿La del celular en el juego del vaquebol? ¿La rebalosa por imitarla? ¿O la que ella le dice carecaballo? ¿Qué? Casos y cosas Reintarica.com el 7 y 8 de diciembre Están en Boston No se pierde ese coro Reintarica.com Propiedades Marditas Casos y cosas Anuel celebró por todo lo alto El baby shower de la niña Que va a tener con su novia Lauri Popularmente conocida Como carecaballo El caso es que Anuel Vamos a tener que nombrarnos en la ONU Tiene cuatro hijos ya De nacionalidades diferentes Y conociéndole pediente Ahora que falta mambo Casos y cosas Siguen los chismes del Miss Universo Ahora fue Miss Cota Rica Que se fue en una hablando Del lado oscuro del certamen A ver, a ver ¿Qué pasó? Y me maquillaron cuatro días seguidos Para las fotos oficiales Y ninguno de esos días las hice Féjame Cuatro días seguidos Maquillada y lista para las fotos Pero solo habían cuatro trajes Entre 130 mujeres Cuatro trajes Estaban anunciando los países Que están en la mesa En discusión Y ellos dijeron que es por votación Pero no No, no Eso es más que todo Un tema de negociación con los gobiernos Un tema de negociación con Con el grupo Empresarial Lo que más te sorprendió La cantidad de Cómo iban las chicas Enfermando día a día ¿Enfermando? No, a mí me decían El Miss Universo Es una competencia De la que más aguanta Pero yo no entendía Yo pensaba que era algo psicológico Pero no Día a día Mujeres hospitalizadas Mujeres convulsionando Mujeres desmayadas Una mujer se quebró el pie Y no pudo salir Porque hasta dentro de seis meses Va a poder volver a utilizar tacones Oh, freco me Pero eso no es un concurso Eso es un matadero Wow, man Hay otras candidatas Que no se quejan Al contrario Cogieron el concurso de vitrina Como Miss Chile Que se la pasó mandando DM Con William Levy Se ha hablado tanto y tanto De ti De que De esa relación tan bonita Que tienes con William ¿Qué me cuentas de eso? No es una relación aún Pero no me cierro A ninguna oportunidad Porque es una persona Que me llama mucho la atención Y lo quiero conocer ¿Hablas con él mucho? Sí, hablas mucho Sí, William Levy Que quería tener eso guachao No se le dio Lo tiraron al verdadero medio Por cierto Nuestra Miss RD dijo Que a ella en esta competencia Se le pegó todo Menos la corona Gasos y cosas Entreón.com Diagonalantinotti Entren ahora Dejenme algo Mensuar Gasos y cosas Esta noticia Esta noticia Le ha dado la vuelta al mundo Se van a juntar de nuevo Los R-Way Vamos a girar Sin pensar La cosa es que el grupo argentino Ahora va a ser un trío Porque parece que a la rubia La mía Colucci El marido Michael W. No le dio permiso Ella no lo dijo así Pero sabemos que fue él Bueno, sé que se pusieron Re contentos Con la vuelta de R-Way Yo también me puse Muy feliz por ellos Me llenaron de preguntas En las redes sociales Y bueno, estoy acá para contestarles Muchos quieren saber Si voy a formar parte Del tour de R-Way 20-25 Y desafortunadamente No voy a poder formar parte Esta vez Quien te dice que a lo mejor Alguna vez me subo En algún show Y los visito Pero básicamente Es por temas de calendario Que el 20-25 Lo tengo tomado Con mucho trabajo Pues ya lo saben El picoteo viene Fwerch Y parece que van a aterrizar Por Quique ya la bella Ya Simon Díaz Le echó el ojo Buque ahora Que es lo que van a empeñar Que ya por aventura Queda poca cosa Todavía yo estoy malo Casos Y cosas Después que jodieron tanto Y destrozaron media realeza Hay un rumor Fwerch De que Meghan Markle Y el príncipe Harry Van a soltar todo en banda El caso es que están analizando Que cada vez hacen Más vainas solos Él está suelto como gavete Y ella dando pelo A Lompechugón Por eso es que dicen Que nosotras las mujeres Somos unos pájaros Fwerch Dalila le mochó los moños A Sansón Eva le dio el fruto prohibido A Adán Y esta Sacó de la realeza Este tigre Casos Y cosas Vámonos con unos saluditos Dice aquí Jennifer Katy Debería hacerte un correo Tipo chica indiscreta Para que te manden chismes La gente Cuatro caritas Llorando de la risa Mi amor Pero mándame un DM Es la misma vaina Es más Hasta por Whatsapp Cuadramos esos chismes Vamos a darle Eva Flore dice Katy te amo Corazoncito rojo Saludos desde Canadá Adoramos tu contenido Mi tía y yo Nunca nos perdemos tu video Llame de patilla en Patreon Si muestras la cara Te deposito el doble sueldo Y un bono navideño Pila de emoji Que los va a leer Ella y su tía canadiense Mira agradezco mucho Que se de patille Mami Ay si Pero por ahora Déjame así Como una chismosa de la secreta Para que no me aboyen un ojo Como la chivirica Último mensaje Dice Mala 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 Katy te amo chismosa Nunca me has saludado Y te sigo desde el principio Pero no te preocupes Soy pene Cuando te vea algún día Te tranco Aunque sea por dos días Ja 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 Tú Y cuánto caco negro más Procura que sean dos celdas Una para mí Y otra para mi lengua Mi amor Aquí va mis amores Gracias por su like Recuerden necesito aportes mensuales Patreon.com Diagonal Antinoti Aquí va la frase A todo lo que te reste paz Súmale distancia Mekipra Si tú estás viendo esto Estás muy aburrido Casos y cosas Quieres dar contigo Si toda la noticia Te parece lo mismo Casos y cosas Te mantienen ritmo Casos y cosas Casos Casos y cosas 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 Casos y cosas